Me dejaste solo, me dejaste en punto, muerto el corazón y tachado el alma con fibrón Me dejaste frío, me dejas vacío, quieto y sin respirar Cada día cantás mejor Es porque hice un pacto con el diablo, le vendí mi alma, ¿vos todavía no? No, eso nunca, eso nunca, nunca, nunca jamás Antes bajo del Himalaya haciendo footing con mi cráneo Eso es muy gracioso y tenés una energía muy linda, ¿sabés? Qué raro, porque cuando estaba Fran no teníamos este puente Vibracional nosotros dos Puede ser ¿Qué es un puente vibracional? Es como una línea directa que va del corazón de uno al corazón del otro Como que estamos conectados